Ya habíamos dicho que aunque se entregue mucha cantidad de dinero, aunque se trate de hacer planes, es tanto el deterioro general del sistema eléctrico que cinco años tenemos que sufrir lo mismo, por lo menos para poder estabilizar. Y otros cinco años más hace falta para poner esto en condiciones. Entonces tenemos cinco años por adelante todavía de seguir sufriendo estos cortes, hasta tratar de enderezar. Además, la política general energética es mala. Ahora, no hay una política que diga, bueno, tenemos un objetivo, vamos a dedicarnos, falta energía en el país. Eso no hay ninguna duda de que falta energía. No puede ser de que haya cortes, que nueve horas de corte. Yo vi una sola ciudad acá en Corrientes que tiene grupos de electrógenos, de manera que cuando se corta la luz, ellos siguen teniendo con qué mantener el servicio de agua. Las demás ciudades no cuentan con ese recurso. Rodríguez Salas, cortes todos los días, la gente obviamente se queja por la elevada temperatura, pero además hay un problema que viene por añadidura, las bajas tensión y los electrodomésticos, que también se están dando muchos casos de quemas de estos aparatos del hogar. Mire, eso yo lo experimenté, creo que lo experimentaron casi el 90% de los usuarios de Corrientes. Usted se queja en ADP, le piden una nota, que pague el sellado, va a una oficina, que le contesta, que le compruebe que lo que se ha roto se debe a un problema energético que todos sabemos que existe. Cuando cae la tensión, el aparato comienza a consumir más corriente. Entonces cuando consume más corriente, aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, se deteriora el aislante. Entonces, usted le baja la tensión y le está cortando la vida a los aparatos. Ahora, cuando usted hace el reclamo, la ADP lo deriva a una persona para que le conteste, a otro para que controle, y el problema es de la ADP, no es del usuario. El usuario no tiene por qué comprobar de que las cosas están bien, si está comprobado de que la baja tensión es la que le ocasiona los problemas. La energía ya ahora no puede estar en manos de improvisado, tiene que estar en manos de gente que conozca. Aunque lamentablemente van a decir, claro, como yo tengo que ser ingeniero, por eso está pidiendo ingeniero. No, el tema es que conozcan, aunque no sean ingenieros, que conozcan, que estén dedicados a eso. No puede sacar usted a un candidato intendente, un candidato a concejal, y ponerlo a que dirija una empresa que tiene en este momento alta tecnología y que tiene que tener una fuerte respuesta ante todos los problemas que hay. Gracias.